¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, tío! ¿Nos vamos a contar? ¡No, no! Contra estos no, ¿eh? Que vienen dos dúos, tres, tres retrasos mentales, cuatro bots y cinco, y cinco mil personas buenísimas. Yo también, la verdad. Estoy solo, más solo de la luna, lucha en el palo izquierdo de mi ojo y de mis narices. Tengo placer. Tengo placer. ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! ¡Ey, tío! No os hagas caso. ¡Nadie! Parece que es un bot. ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene más gente. ¡Viene más gente! ¡What?! ¡Ja, ja, 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 ja! No ves quién te ha preguntado. Senten siempre fuerzas y esperanzas. Somos lo que nuestro alma alcanza. Y tenemos a otro tío que son unos pesaditos. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrar y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrar. Quiero perrar y perrar y perrar. Yo quiero perrar y fumarme un blon. Y perrar, hiper, 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 hi por eso me caí a los 10 segundos te doy un minuto un escudo tocho te digo lo que hay yo de malo que? ahhh corre! corre! ahhh corre! corre! ojala gracias ahora te doy el escudo grande vale pero ahora te doy el escudo grande toma los bots son unos enfermos tío los bots son unos enfermos tío los bots son unos enfermos los bots son unos enfermos pero has visto lo que te ha hecho? los bots son más enfermos que el coronavirus si ahora mismo te quiero dar un beso te lo juro no me quiten los mini porfis mini porfis no no aquí hay tres que no me los quites a finca y para que vamos? a matar a gente y luego que nos pasa con la mierda de suerte que nos morimos no por el no por las personas que tienes más suerte que te pegan 200 todos los días en tu vida pero al menos tenemos el maldito no hay gente no no hay gente solo es que en mi cabeza es que si que hay gente hay gente hay gente en la biblia ahí si que hay gente bueno esta gente son unos enfermos te lo juro vale voy a ir a por esto voy a tener tu ayuda y sin de way mind I'm the way sin das way I'm on the way punch and the way te van a matar es que no puedo subir solo tengo 23 de material toma minis tengo gente tengo los enfermos tío tengo los enfermos tío tengo los enfermos tío tengo los enfermos bro 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 la gente es muy enferma tío la gente es muy enferma la gente es muy enferma cuando te sale con tu y nos vemos espero que ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres!